Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro corabón? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Yo no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta No me hace falta tu reserva de vida Quisiera verte una vez más Para que hiciste No te haya gustado la vida No te haya gustado la vida Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? ¿Cómo andamos de amor? Esa es la parte más sincera de la canción Cuando estás hablando con tu ex y dices Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso Te bendigas Un universo con estrellas que no brillan No te bendigas Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me descarta tu deseo y en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Por ir a vender al jefe o perro Cambiar qué cosa? Cambiar la realidad Por fantasía Espera, espera, espera Es que es con intención Entonces se tiene que cantar con... No cantar por cantar Sino tiene que cantar con interpretando Y este público sabe interpretar Yo los voy a dirigir ya Regresemos a la estrofa de A ver, es Un día entenderás que fue un error No puedes cantar Un día entenderás que fue un error No Es Nota Un día entenderás que fue un error Ok, ok, ok Por un tres solo, ¿sabes? Un, dos, tres Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad con la tendración 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 Hasta que estés ahí No te extraño cuando canto tu tensión No me hace falta No me hace falta tu deseo Cambiar la realidad con la tendración Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Es el final de la canción O sea, imagínense La película con los gritos ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 ¡Que venga la banda! ¡Que venga la banda!